A cantar el soldador patagónico, canta, que buen tema, pronta entrega de virus de nuestro querido Federico Moura, canta, Gastón Moyano Canta el país, música, dale Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Puso un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su expresión Pronta entrega, por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me siento mal Cuando es común Siento todo es real Cuando es común Siento todo es real Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su expresión Pronta entrega, por favor Me puedo estimular Me puedo estimular Siento todo es real Cuando es común Cuando es común Siento todo es real Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su expresión Pronta entrega, por favor No, no Arrolladora La distancia va perdiendo su expresión La distancia va perdiendo su expresión Sí, porque me encanta este tema Me encanta La verdad que marcó toda una época Muy bien Gastón, querido Bien Gastón Tenés estilo Tenés personalidad Sabés lo que más me gusta Es la vocecita raspada Que la ponés Donde tiene que ir ¿Te gustó? Gracias, Vale Gracias Ahí donde tiene que ir Clavaste esa vocecita Tenés swing para cantar este tema Me encantó Me gustó la versión Derechito a la final Cuatro palancas verdes Y un placer haberte oído Qué bueno Muy bueno Deja de mandar un saludo a mi suegros Que me mata Están en Puerto Deseado Toda la familia Tapia Aguante para todo ello Gracias, Mariano Disculpad, agarrón de hoy temprano